En las costas de Colombia, nació un futbolista con talento innato para anotar. Más de 100 goles en su carrera, que avalan su habilidad y experiencia. Ahora le llegó el turno a Dani Santoya en el rojiblanco, para marcar la diferencia. ¡Bienvenido! Llegó tu momento de brillar con Estudiantes de Mérida. Dani Santoya Rumbo al medio siglo del rojiblanco